El partido político Movimiento de Regeneración Nacional Morena tomará acciones legales en contra de la candidata del partido Encuentro Social, Niurka Saliba Benítez, debido a que estaría usando la imagen del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para promoverse cuando este derecho solo correspondería a la banderada Mara Lezama, señaló la postulante al Senado de la República, Maribel Villegas Canché. Dijo que a través de los órganos del partido se encargarán de interponer esta denuncia ante el Consejo General del IECRO para que tomen cartas en el asunto ante la inconformidad que ha generado el que usen la imagen de AMLO cuando Encuentro Social. Si bien mantiene una coalición en el ámbito de candidaturas federales, en lo que se refiere a lo local, para las presidencias municipales no es así. Nosotros traemos una coalición nacional, de la coalición Juntos Haremos Historia, del PES, PT y Morena, y en ese sentido estamos trabajando, si bien es cierto no se dieron los, no se concretó la alianza en lo local a los ayuntamientos, pues bueno, finalmente el partido estará tomando acciones legales porque pues la candidata de Morena es Mara Lezama. Por su parte el candidato a diputado federal Jesús Polvo dijo que ese uso de imagen en lo particular no le afecta. Nosotros tenemos claro que la coalición se firmó a nivel nacional y en lo federal que a mí me compete hablar, Morena, PES, PT, no nos afecta en lo absoluto a los diputados federales, ni al Senado, ni a Andrés Manuel López Obrador.